vamos a hacer un vamos a hacer un super set de piernas esto yo lo uso mucho en el gimnasio para hacer left finisher después que termino entrenar la pierna hago esto en este caso como no tenemos que hacer la pierna es lo que hay eso es si no huele y si no quema entonces no están entrenando eso te pone a gozarte ya vamos casi a medio y pico sin darle más y pico sin darle vamos al otro que sea 5 pico te quedes me go Pero Gietutti ¡Chao acá!